Imagínate conmigo Entre ti y todo el tiempo que fingí Para convencerte que estuvieras aquí Desearía ser tu día más positivo Que tu corazón se sienta cerca del mío Y ser la culpable de todas tus sonrisas cuando estemos unidos ¿Y qué pasaría si tomaras mi mano? Si me besarías sin sentirte un extraño Si me elegirías para estar a mi lado mientras pasen los años Mientras pasen los años Imagínate esos días, mírame a los ojos, no me llames amiga Piensa bien una respuesta Dime quién estuvo más en tu vida No hubo nadie que pudo entender Tus problemas como yo lo hice ayer Y nadie que a tu lado esté Para protegerte y quererte también Desearía ser tu día más positivo Que tu corazón se sienta cerca del mío Y ser la culpable de todas tus sonrisas cuando estemos unidos ¿Y qué pasaría si tomaras mi mano? Si me besarías sin sentirte un extraño Si me elegirías para estar a tu lado mientras pasen los años Quiero que esto no sea un sueño Quiero que esto no sea un sueño y dejarme vencer Quiero que tú seas el dueño y fundirme en tu bien Deciría ser tu día más positivo Que tu corazón se sienta cerca del mío Y ser la culpable de todas tus sonrisas cuando estemos unidos ¿Y qué pasaría si tomaras mi mano? Si me besarías sin sentirte un extraño Si me elegirías para estar a tu lado mientras pasen los años Mientras pasen los años Imagínate contigo Imagínate contigo Mientras pasen los años Imagínate contigo Mientras pasen los años Mientras pasen los años